Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Para nosotros, en Mundo Obrero Radio es un placer volver a contar con Manuel Pineda, o Manu Pineda, eurodiputado, activista de los derechos y libertades del pueblo palestino. Nunca sé decir el nombre de la asociación Unadicum. Unadicum, no sé que ya no estoy activo, ahí ya soy, tengo un papel como un activista más. En principio estaba más por calle, ahora con el trabajo en el Parlamento y sobre todo el trabajo de internación en el partido, pues nos lleva todo. Bueno, por repetirme, muchas gracias Manu, siempre por atender la llamada a Mundo Obrero Radio. Bueno, reconozco que a la hora de hacer esta entrevista me he calentado un poquito más la cabeza a la hora que, como te pregunto yo, ¿está Europa en guerra? Yo diría que sí. La Unión Europea ha decidido meterse en la guerra. Ha decidido, en primer lugar, impulsarla. Porque, digo, nosotros, creo que es algo que es necesario que lo diga, aunque lo haya dicho mil veces, nosotros condenamos la guerra, condenamos la guerra y la invasión de Rusia contra Ucrania, ¿vale? Digo, creemos que no hay justificación nunca para una guerra. Una vez dicho esto, creo que Estados Unidos y la Unión Europea, por su política de subordinación a Estados Unidos, han fomentado que esto llegara a este punto. En primer lugar, impulsaron el golpe de Estado de Maidán en 2014 y después han facilitado el que se incumplan los acuerdos de Minsk y de Minsk II. O sea, han creado un escenario que, de forma casi inexorable, desembocaba en esta guerra. O sea, cuando Rusia se ve rodeada por fuerzas de la OTAN, prácticamente la totalidad de sus fronteras, pues yo creo que se le está forzando a un escenario que, desde luego, para nosotros no es deseable ni es aceptable. Bueno, nosotros solemos poner el ejemplo de la crisis de los misiles en Cuba. Cuando se ponen en Cuba misiles, solo en Cuba, se ponen misiles cerca de Estados Unidos, Estados Unidos está a punto de generar una crisis mundial por ese tema. Y ahora es solo en Cuba. Imaginaros si no es solo en Cuba, sino que es también en México, en Canadá y en toda la frontera de Estados Unidos. ¿Qué hubiera pasado? Pues eso es lo que le han estado haciendo a Rusia. Entonces, Europa ha sido un factor determinante en esto. Europa ha jugado un papel que creemos que es el contrario que tenía que haber jugado. Europa tenía que haber, la Unión Europea, digo, no Europa, la Unión Europea, tenía que haber intentado impulsar una solución política, diplomática a este conflicto que estaba claro a que se iba a llegar. Al final ha sido una profecía autocumplida. Y lejos de eso lo que ha hecho es, en primer lugar, como te digo, impulsar el golpe de Estado del Maidán y después ir imponiendo sanciones a Rusia y generando tensiones con Rusia, que desde luego quienes la están pagando son los ciudadanos de la Unión Europea y quienes se están beneficiando son los Estados Unidos, sobre todo la industria armamentística estadounidense, el sector primario estadounidense, la industria también, por supuesto, en cuanto que los principales proveedores de granos, de fertilizantes, de todo lo relacionado con el sector primario eran Ucrania y Rusia, y ahora mismo, al desaparecer esos proveedores, necesitamos a Estados Unidos. Y la industria gasística, la industria energética estadounidense, que se está haciendo de oro con esto. Europa ha optado por subordinarse a Estados Unidos, aunque eso lo tengamos que pagar los ciudadanos de nuestros Estados miembros. Antes has mencionado la crisis de los misiles, lo teníamos aquí como referencia, pero te planteo otra referencia. Hace unos días salía, habría telediario una noticia, era que Putin sancionaba la anexión de los territorios ilegales, decía la noticia, de que habían hecho el referéndum para ser rusos. Y a mí, personalmente, me vino a la cabeza todas las anexiones que se hace Israel de territorios palestinos, y en las que no veo al secretario general de la ONU, como lo he visto en esa noticia, salir abiertamente a denunciar el doble rasero de la comunidad internacional, aquí clama al cielo. No sé si te sirve de pregunta o de comentario, pero por ahí iba un poco la pregunta. Ya le has dicho tú un poco el papel servir de la UE y el doble rasero de la comunidad internacional, así como esto sí es pregunta. La política expansionista de la OTAN, con la quiescencia un poco de una parte importante de la comunidad internacional, ¿es un peligro para la paz mundial? Hombre, sin duda. Digo, por reflexionar un poco sobre la primera parte de tu comentario. O sea, hay una diferencia entre la anexión... Por decirlo de alguna manera. ...de los territorios del Donbass y las otras dos regiones a Rusia, respecto a la comparación que tú haces cuando Israel anexiona los territorios palestinos. Es que a los palestinos no le han pedido nunca que depositen en una a una su voluntad. O sea, cuando tú tienes unos pueblos como estos del Donbass y las otras dos regiones que llevan desde 2014 siendo bombardeados de forma sistemática, intentando anular su cultura rusa, intentando, bueno, con las bandas nazis campando allí a su alza, digamos que es muy difícil que esa gente tengan, ¿cómo te diría?, cariño hacia aquellos que le están dando tan mala vida, ¿no? Claro. Entonces, para evitar llegar a esta situación se firmaron los acuerdos de Minsk y de Mindo. Su incumplimiento y la agresión constante que están viviendo durante ocho años, durante ya más de ocho años, ha desembocado en esto. Es un escenario indeseado. Pero yo creo que era previsible lo de la anexión de los territorios palestinos por parte de Israel, una ocupación militar brutal que es ilegal, ilegal según el derecho internacional, porque está expulsando a las personas que son de allí para trasladar a otras comunidades, ¿no? Entonces, está bien tu reflexión en el sentido de que denuncias la hipocresía o este doble estándar, este doble rasero con el que se miden las cosas, pero es que creo que lo de Israel es bastante más grave incluso que esto, ¿no? Bueno, después la pregunta era que si la OTAN es una... La política expansionista de la OTAN, que muchos países la dan como un elemento de paz... A nosotros nos quieren vender que la OTAN es una alianza defensiva, que la OTAN es... Bueno, el Parlamento Europeo se aprobó una resolución que decía que la OTAN era la garantía de paz. Por ahí van los tíos, por decirlo de alguna manera. La zorra cuidando a la gallina, ¿no? O sea, la OTAN no es defensiva. ¿De quién se defiende la OTAN? La OTAN es una fuerza ofensiva, una fuerza genocida, diría yo. Es la alianza más destructiva que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial. Y la OTAN nos la vendía en principio como un contrapeso al pacto de Varsovia cuando ya en su inicio era falso, porque es que la OTAN nace antes que el pacto de Varsovia. Más bien se podría decir que el pacto de Varsovia es una respuesta a la OTAN, ¿no? Pero es que cuando desaparece el pacto de Varsovia ya qué sentido tiene la OTAN. La OTAN lo que está es tratando de imponer, vía bombas, vía violencia, vía guerra, la hegemonía imperial de Estados Unidos en el resto del mundo. Y nosotros ahí somos unos peoncitos. Nosotros, digo, España en particular y la Unión Europea en general somos unos peoncitos, que una vez más ponemos los intereses de Washington por encima de los de nuestros ciudadanos. Pero de luego la OTAN es un peligro, es un peligro para... Yo no quiero parecer escandaloso, pero es que la OTAN es un peligro para la misma existencia del planeta. La OTAN está poniendo en peligro, no solo la paz mundial, está poniendo en peligro la existencia de la vida en el planeta, porque está llevando la situación a unos niveles, generando tensiones ahora con Rusia y en paralelo, más calladito, pero es el objetivo final con China que puede poner en peligro. O sea, están provocando y llevando una situación inasumible a países que tienen armas nucleares. Y las armas nucleares no son tirasinos, ¿eh? Las armas nucleares, como le den al botoncito, eso no tiene vuelta atrás. Bueno, hoy, domingo 2 de octubre, se celebran elecciones en Brasil. Parece ser que Lula lleva una buena posición. Esperemos que se cumplan las expectativas. Pero con esto te quiero preguntar que hay ciertos bullicios, espero que entiendas el símil de cocina, ¿no? Ciertos bullicios en América Latina, ¿no? Ahora con Brasil, antes con Colombia, etcétera, ¿no? Y Cuba sigue luchando contra el imperio, como siempre, ¿no? Primero la defensa de Cuba en su lucha contra el imperio, la denuncia del bloqueo y después, ¿cómo ves tú un análisis para los escuchantes y las escuchantes de Mundo Vero Radio de la situación que has estado por allí y has tenido reuniones en América Latina, esta nueva empujón, pues llamarle revolucionaria? Esta nueva ola progresista. No, bueno, yo... Revolucionario y la revolución, ya. No, digo, yo... Tenemos una ola progresista, una segunda oleada progresista en América Latina que está siendo mucho más amplia que la primera. O sea, si se confirma la victoria de Lula, que, hombre, todo indica que la voluntad popular va en ese sentido, pero también la cantidad de violencia, de atentados, de miedo que se está metiendo a la gente para que no vaya a votar. O sea, ayer salió una encuesta en el 40% de la población considera que va a haber incidentes en las votaciones y el 9% ya ha dicho que no vaya a votar por miedo a sus incidentes. O sea, esta situación... Está habiendo, por otro lado, una deslegitimación ya de los resultados antes de que se den, ¿no? Ya se está poniendo en cuestión acusando de fraude al que no gobierna. O sea, los que gobiernan están acusando de que va a haber fraude a los que no gobiernan, ¿no? O sea, ya esto parece que indica que, de algún modo, están dando por eso, que va a ganar Lula y lo que están tratando es de deslegitimar el resultado. Bueno, lo que vemos es que, frente a una Europa en la que lo que va avanzando es la extrema derecha, está avanzando el fascismo, tenemos que decirlo, o el neofascismo, porque tiene sus matices diferenciadores del fascismo del siglo pasado, ¿no? Pero, al final, el fascismo son políticas de odio o políticas de clases en las que se defienden de forma violenta los intereses de la clase dominante. Políticas de exclusión, de persecución de los migrantes. No digo de los extranjeros, porque si los extranjeros tienen dinero, no se les persigue. Es de los migrantes, de los que vienen huyendo de la pobreza, de la guerra, de la miseria. O sea, frente a esta Europa en la que van avanzando esas políticas, y la izquierda, por muchos motivos, pero entre otros por debilidades nuestras, por falta de un proyecto común, por falta de unidad, de cohesión, a lo más que aspiramos es a frenar levemente el avance de ese fascismo, pues nos encontramos que en América Latina lo que van es avanzando las posiciones que defienden los intereses de la mayoría social. De forma heterogénea, ¿eh? O sea, no podemos decir que se esté repitiendo la primera oleada en la que no son gobiernos, o no todos son gobiernos puramente revolucionarios, pero sí gobiernos democráticos y progresistas. Por primera vez en la vida, por primera vez en la historia, vamos a tener en Colombia un gobierno progresista. Eso no se había dado nunca. Muy importante. Colombia no es cualquier cosa, Colombia es el Israel de América Latina, Colombia es la base estadounidense de América Latina. Pero es que nos encontramos con un López Obrador en México, con un Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Argentina, con un profesor Castillo en Perú, con Xiomara Castro en Honduras, con Boric en Chile. Bueno, encontramos un avance de las posiciones progresistas. Por supuesto, se mantiene, como siempre, el gobierno revolucionario de Cuba, la revolución bolivariana en Venezuela. Hemos recuperado, bueno, han recuperado, yo hablo en primera persona porque me siento vinculado a ellos, pero se ha recuperado después del golpe de Estado sangriento y una dictadura de 11 meses de forma heroica. Se ha recuperado el gobierno legítimo en Bolivia. Tenemos un escenario muy ilusionante. ¿Cómo va a cuajar eso? Bueno, ya veremos qué medidas se dan en el sentido de la integración regional. Pero en cualquier caso, sí aspiramos a que haya un planteamiento de estar frente a las políticas o a la hegemonía estadounidense ahí. Unos Estados Unidos que ya creo que van asumiendo que han perdido el control sobre su patrón y trasero y que nos preocupan qué medidas van a tomar para intentar recuperarlo. Porque ya sabemos que cuando Estados Unidos pierde el control de América Latina, lo que hace es impulsar golpes de Estado. Golpes de Estado duros, clásicos, como fueron los del siglo pasado, o por la vía del love fair o del soft power, como han sido en este siglo. Vamos a ver, vamos a ver. Nosotros estamos ilusionados con el escenario que hay en América Latina. Bueno, pues hermano, no te quiero quitar más tiempo. Siempre es un placer hablar contigo. Es un placer, uno no está siempre con un medio al que queremos tanto y al que, por supuesto, estoy aquí siempre que me llaméis. Muy bien, pues muchas gracias y te llamaremos más. Un placer siempre. Gracias. Gracias.